A ver, este video lo quise hacer hace muchísimo tiempo debido a la cantidad de preguntas y dudas que generó el video anterior que hice en este tema. Y si tú quieres saber cómo viajar gratis por el mundo, pues eso es completamente mentira porque no es gratis, no es gratis, no. Bueno, en este video voy a responder todas sus preguntas y dudas de cómo ser voluntario y viajar casi gratis, lo más barato posible, por el mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Henry Urnaga, bienvenidos a un video nuevo. Y si no me conoces, pues yo vengo viajando hace casi 10 años por el mundo y hace 2 años vengo compartiendo todo en YouTube, tengo aventuras, consejos, tengo absolutamente de todo en este canal. Y uno de los videos que hice, que fue uno de los mejores que hice según YouTube porque tiene muchas visitas, pues si quieres viajar gratis por el mundo. Y he recibido muchísimas preguntas en este video y dudas muy interesantes que en este video las voy a responder. A ver, literalmente existen en YouTube miles de videos enseñando cómo usar la plataforma WorkAway. Cómo sacarle provecho, cómo usar esta para viajar por el mundo gratis y ahí está el problema. Es que no se puede viajar completamente gratis con WorkAway y eso es lo que mucha gente te quiere hacer creer. Pero yo en este video vengo a responderte muchas preguntas del video anterior que te van a dejar con los crespos hechos. Y ahora sí, comencemos respondiendo a todas sus preguntas que me hicieron en el video anterior, que lo voy a poner en la descripción si lo quieren meter de nuevo o lo voy a poner aquí arribita o aquí, no sé dónde sale la verdad. Pero comencemos. Y esa es la pregunta más realizada en el video anterior y es el miedo o la duda de saber inglés o no para viajar y hacer este tipo de cosas. Yo se los digo no y si viajas por Sudamérica o lugares donde se habla español como España, yo creo que puedes zafarla, puedes ahí amagarla sin hablar inglés solamente con español. Pero si quieres viajar por todo el mundo, claramente vas a necesitar un idioma que se hable en todo el mundo y ese idioma es el inglés. No te van a pedir ese ratificado o nada por el estilo que pruebes tu nivel de inglés. Sí te van a preguntar si puedes entender y hablarlo de una manera básica o avanzada solamente. No tienes que hablar perfectamente inglés para poder hacer estas cosas, pero si lo hablas mejor vas a tener muchas más oportunidades a la hora de conseguir voluntariado porque requieren un poco más de comunicación en algunos casos. A ver, y esta es una de las preguntas que genera más confusión del video anterior. Me parece que no la respondí porque yo pensaba que no era necesario responderla. Pensé que era claro, pero lo voy a responder. No te tramitan visas de ningún tipo, ni te ayudan a sacar visas de ningún tipo los anfitriones de Workaway. ¿Con esto qué quiero decir? Ellos solamente se limitan a ayudarte en el momento que tú llegas al lugar donde están ellos. No te van a ayudar antes de eso. No te van a dar cartas de recomendación, cartas de invitación, no te van a dar visas de trabajo, no te van a dar nada de eso. No miren Workaway o esas plataformas como una oportunidad de emigrar definitivamente porque yo creo que van a fallar. A ver, miren estas plataformas como una oportunidad de viajar barato, de ahorrar dinero, de aprender nuevas habilidades. No la miren como una oportunidad de emigrar. Las visas no están en juego en esta plataforma. A ver, y algo que te preguntan mucho o que me preguntaron mucho en el video anterior fue que si te compran los pasajes para llegar al lugar donde vas a ir a ser voluntariado. Y la respuesta es no. Claramente la efitrón solamente hace esto. Ellos esperan el día, marcan la fecha que vas a llegar, la hora, porque ellos tienen que cuadrar cuánta gente tiene que estar voluntariando en su lugar porque tienen un espacio limitado, supongo, por el tema de camas, de comida que pueden proveer a la gente que llega. Y te van a esperar ese día nada más, con las manos abiertas, los brazos abiertos y tu cama lista para que puedas dormir. No hacen más que eso. Yo creo que lo máximo que pueden hacer es irte a buscar al terminal de busos, al aeropuerto o por donde llegues. Por si el lugar es remoto o difícil de encontrar, pueden hacer eso. Si ustedes coordinan, yo creo que lo puedes lograr. Pero que te compre un pasaje es muy, muy, muy difícil. No sé si es imposible, pero yo lo veo muy complicado que lo haga un anfitrión en Workaway. Y esta es una de las preguntas que más me gustó del video anterior y más me inspiró y me motivó a hacer este video. Fue que gente mayor de 70, 60, 50 años me preguntaba si había límite de edad para poder hacer Workaway o voluntariados de este tipo. Y les digo que no, chicos, muchachos, gente, resiliente, no hay límite de edad. Tú puedes hacerlo hasta la edad que quieras. Eso sí, pues menores de edad no está permitido. Como de un modo sabes, tienes que tener 18 años para poder viajar. Pero solamente necesitas ser mayor de edad. Tu pasaporte, tu DNI o lo que tengas, necesitas visa, pues tu visa para el lugar, para entrar al país. Pero no he visto en sus términos y condiciones que tengan restricciones de edades por tema de mayores. No lo hay. He visto gente mayor haciéndola. Así que bienvenido a todo el mundo que quiera hacer esto y que quiera viajar por el mundo y probar nuevas experiencias. Experimentar este hermoso lugar que he llamado el planeta Tierra. Ah, me gustó muchísimo esta pregunta. A ver, ¿se necesita una visa especial para hacer Workaway en diferentes países? No y sí. Digamos, ¿Workaway qué es? Es una página independiente no del estado ni de ningún gobierno que te permite conectarte con anfitriones en muchas partes del mundo. Workaway no tiene nada que ver con los gobiernos o estados o países oficiales. En ningún lugar. Entonces lo que hacen ellos solamente es darte la facilidad a la plataforma para que puedas conversar con una persona en tal país que tú quieres ir. Y si necesita una mano de obra que tú la tienes o una habilidad que tú tienes, te puede, digamos, contratar como un voluntario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú necesitas sacar visas para distintos países que tú quieres ir o visitar, pues tú debes tramitar tu visa solo. El anfitrión no hace absolutamente nada de eso porque ningún trámite legal y te va a ayudar con una carta de invitación. Puede ser que lo haga de buena onda, pero no es su obligación. Y eso tienes que hacer tú solo. Bueno, estas son las preguntas más interesantes que me han hecho hasta este momento. Y es una de las cosas que yo siempre he hecho, pero nunca las puede hablar porque nunca hice un video sobre esto, pero lo voy a responder ahora. Es sobre si podemos hacer un trabajo remunerado mientras estamos haciendo WorkAway en nuestro tiempo libre. Bueno, mientras que nosotros hacemos WorkAway, tenemos dos opciones. O usar nuestro tiempo para conocer la ciudad donde estamos, o usar nuestro tiempo para hacer un poco de dinero, ya sea online, ya sea físicamente. Historia. Cuando yo estaba en Nueva Zelanda, ustedes saben lo que han visto en mis videos, y si no va a aparecer por aquí arriba, yo llegué con muy poco, muy poco dinero. Entonces la idea mía era llegar a Nueva Zelanda, conseguir un WorkAway, un lugar donde pueda alojarme y darme comida, digamos, por cambio de trabajo o mano de obra. Y así no gastar esas dos primeras semanas de ese primer mes en alojamiento y comida en Nueva Zelanda, que es carísimo. Así que me iba a dedicar a buscar un trabajo de medio tiempo y no pagar ese mes alojamiento y comida. ¿Lo logré? No lo logré porque los trabajos o los WorkAway que había en Nueva Zelanda eran muy lejos de las zonas urbanas donde habíamos trabajo. Entonces preferí conseguir un trabajo más rápido y así pagarme mi propio alojamiento. Pero mucha gente hace eso a la hora de llegar a un país con la Working Holiday, yo fui con la Working Holiday, así que yo tenía una residencia legal en el país y podía conseguir un trabajo legalmente en el país. Y WorkAway era como un sistema que me permitía no gastar nada en mi primer mes de estancia. Y mucha gente lo hace así, mucha gente busca WorkAways en las primeras dos semanas o primer mes para no pagar y conocer cómo es la ciudad, dónde mudarse, qué áreas son las mejores para vivir, más baratas, dónde se muda la gente joven y así poder tomar una mejor decisión. A ver, ¿y cuál es la otra manera que pueden ganar dinero si no tienen esta visa Working Holiday? Mientras hacen WorkAway, yo lo que hacía era ofrecer mis servicios como videógrafo o como fotógrafo. No era muy bueno en fotografía, pero tenía una cámara que era buena, entonces ofrecía mi servicio de fotografía si necesitaban en su página web o en sus redes sociales. Que lo más común en estos momentos es que puedas ir a restaurantes, hoteles, agencias de viajes, resorts y les ofrezcas videos para sus historias, para sus TikTok, para su YouTube, para Facebook como promoción. Entonces ellos están buscando, a veces hay gente que no sabe que está buscando, entonces tú le ofreces un servicio, le muestras tus videos y dices, mira, eso es lo que puedo hacer con tu hotel. Wow, puedo hacer eso, sí. Bueno, págame tanto que es mucho más barato de lo que hubieran contratado un equipo profesional y los dos ganan al final porque tú ganas un poco de dinero para que sigas viajando y ellos ganan un pedazo de promoción para su hotel. Es súper buena esta herramienta a la hora de poder viajar porque, mira, yo estoy haciendo WorkAway que no gasto absolutamente nada y tengo tiempo libre para poder hacer cosas que me pueden generar dinero en el costado. Y la pregunta siguiente es, ¿se puede viajar o hacer WorkAway en pareja o en familia? La respuesta es sí, pero a las dos, déjame responder a las parejas. Primero, chicos, si ustedes quieren viajar en pareja, tengan por seguro que va a encontrar, va a ser un poquito más difícil que una persona sola al buscar voluntariado en WorkAway o en las plataformas de voluntariados, pero sí se puede encontrar, he conocido parejas viajando por todo el mundo haciendo WorkAway. El tema es que se va a depurar un poquito más quizás al no ser una persona sola, pero sí se puede hacer si tienen un poco más de paciencia. Familias yo creo que es un poco más complicado, depende del tema de las familias, si hay niños chicos o niños un poquito más grandes, no sé cómo van a ser ahí con el tema de hospedaje, si el anfitrión va a querer una familia entera. No he visto familias, no he tenido la oportunidad ni la fortuna de ver familias porque me hubiera encantado ver familias como viajan y preguntarle la experiencia de viaje en familia, así como por tiempo largo, pero no sé, la verdad, tendrían que enviar un mensaje y preguntar sobre eso. Yo creo que puede haber gente que esté de acuerdo con el tema de recibir familias de 3, 4 personas, pero no lo sé, no tengo información en la mano, pero yo creo que sí porque no hay límites para el tema de cuántas personas pueden estar en un lugar. Y a ver, ¿se necesita un máximo o mínimo de días para quedarte en el lugar? Lo que yo sé es un mínimo de días que mucha gente lo pide, sí, sí, más restaurantes o hoteles o lugares que requiera capacitación del voluntario. ¿Por qué? Porque no tiene sentido para un anfitrión tener una persona por 3, 4 días nada más y después dejarla ir porque pierden mucho tiempo ahí a la hora de entrenar y que se vayan tan rápido. Entonces, muchos anfitriones o lugares te requieren que te quedes al menos dos semanas. Yo siempre me quedaba un mes, mínimo tres semanas porque me gusta quedarme en el lugar mucho tiempo, pero si tú eres una persona que tiene muy poco tiempo, pues yo creo que mínimo una semana te tienes que quedar en los lugares y máximo no sé cuánto te puedes quedar. Yo creo que te puedes quedar, si le caes bien al anfitrión, pues te puedes quedar hasta que se te acabe tu visa en el lugar. Eso ya tienes que hablarlo con el tipo de lugar, la verdad. Pero yo creo que te puedes quedar hasta que se te acabe la visa porque no creo que te quieras quedar ilegal en un lugar sin ganar dinero, la verdad. En Workaway necesitas saber lo que vas a hacer a la hora de llegar o simplemente llegas y te van a capacitar en lo que tienes que hacer. Hay dos opciones. Hay anfitriones que necesitan específicamente un tipo de persona, un tipo de perfil para realizar una tarea específica como páginas web, fotografías, videografía, carpintería, etc. Y preguntan directamente en el perfil del voluntario cuáles son tus habilidades y si encajan con las que él necesita. Y la otra es que hay gente que necesita solamente mano de obra, ayuda o tiene la voluntad de capacitar a la gente que llega y tienes que llegar al lugar y te van a capacitar desde cero. Es súper rápido el tema este, no es un trabajo de la verdad. Te van a dar dos o tres, media hora de capacitación y te van a mandar a voluntariar porque necesitan gente que haga cosas rápidas y no mucha logística en el camino. Pregunta, ¿necesito llevar dinero para hacer Workaway en otro país? Lamentablemente sí tienes que llevar dinero porque como les dije no hay viaje completamente gratis. Tú vas a estar trabajando o voluntariando cinco horas diarias por cinco días que es el máximo que debes hacer. No se pasen de eso. Y te pueden dar una comida al día, entonces tú tienes que comer obviamente dos veces más o las veces que tú quieras pero ahí es donde vas a gastar dinero. El tema del dinero yo les recomiendo que haga un presupuesto diario a la hora de viajar que pongan 10, 15, 20 dólares diarios con lo que quieran gastar ustedes y se peguen a ese presupuesto. Es algo que me funciona a mí bastante bien a la hora de viajar y hasta ahora lo sigo haciendo. Y lo hice mucho con Workaway también. No se confíen y no vayan con muy poquito. Vayan con una bolsa de viaje regular y usen Workaway para que esa bolsa de viaje les dure lo más que puedan para que puedan seguir viajando y seguir conociendo lugares en todo el mundo. Entonces Henry, ¿se puede viajar gratis por el mundo o no? La respuesta es simple, no. Y aunque yo hice un video que dice quiere viajar gratis por el mundo y yo estoy seguro que puede encontrar cientos de videos en internet, en YouTube que dice quiere viajar gratis por el mundo, te vengo a decir que en el proceso vas a gastar dinero. Seguramente vas a gastar algo de dinero y no se puede viajar completamente gratis. Yo creo que se puede viajar casi gratis, sí. Pero desafortunadamente no existe todavía el método o la manera de viajar gratis completamente. Si existe, por favor dígamelo que yo quiero saberlo. Pero hasta ahora yo no lo he encontrado ni sé de alguien que lo haya encontrado. Pero sería hermoso, me da ilusión pensarlo. Pero yo creo que por ahora vamos a seguir viajando casi gratis. Y la pregunta que todo el mundo se hace. Entonces, ¿qué carajo es Workaway? Workaway o estas plataformas como Workpackers, Help, Woofing. ¿Qué son? Son plataformas que hicieron sumamente fácil lo que es de voluntariado. Conectar anfitriones con viajeros. Así como el Uber hizo con el taxi, como el Airbnb hizo con los hoteles, con las casas. Pues Workaway o estas plataformas lo hicieron como voluntariado. Anteriormente era muy difícil, chicos. Muy difícil conseguir un voluntariado porque tenías que... Tomaba más tiempo. Tenías que aplicar, esperar que revisen tu aplicación, esperar que acepten y te confirmen la aplicación. Y después pagar tu pasaje y viajar al lugar donde ibas a voluntariar. Por lo menos había rangos, pero era dos meses a seis meses. Era mucho más tiempo. Entonces Workaway entró ahí como para saldar, como para llenar ese espacio que había. Y porque la gente quería viajar menos tiempo y quería hacer voluntariado menos tiempo, pero tenía ganas de ayudar. Así como nació, me parece, esto de Workaway y hacer voluntariado. Y otra cosa que deben saber es que no es completamente oficial. ¿Qué quiero decir con eso? Que Workaway no trabaja con el gobierno, con los estados de todo el mundo. Entonces no puedes usar Workaway diciendo que he conseguido un voluntariado en España para sacar tu visa para España. O he conseguido un voluntariado en el Reino Unido para sacar tu visa para el Reino Unido. Porque lo más probable es que te pase, es que si dices que has conseguido un voluntariado que es no oficial sobre estas páginas, es que no te dejes de entrar a ningún lado. Así lo mejor es que no digas nada, mantener el secreto entre tú y yo, tú y yo nada más. Y solamente seguir tu trámite como siempre lo hacías como turista. No digas que vas a hacer Workaway porque lamentablemente pues yo creo que no te va a funcionar. Afortunadamente yo he tenido buenas experiencias con Workaway y todas estas plataformas, pero yo quiero decirles que no es perfecto. No son perfectas y van a encontrar, puede ser gente de mierda que quieran aprovecharse de ustedes, de su tiempo, de su trabajo, de su mano de obra. Como no hay mucho filtro en estas cosas, salvo que alguien los reporte como anfitrión malo o una mala experiencia. No existe la manera de saber las intenciones de las personas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer como sugerencia es leer muchas referencias, muchas referencias sobre ese lugar. Y si son nuevos, pues a la hora de escribirle, escribanle, ¿sabes qué? Quiero ir al lugar donde está usted. Podemos hacer una videollamada antes de yo ir al lugar para hacerse orarme, pues que todo está bien en este lugar. Porque hay mucha gente que son buenas personas, pero todavía no tienen muchos reviews o son nuevos en Workaway como anfitriones. Y pues mucha gente tiene miedo de ir porque no tienen referencias. Así que lo mejor es que hagan una videollamada, que yo siempre lo he hecho para asegurarme que el lugar existe, que es como lo escriben ahí en el perfil y yo puedo llegar con más seguridad, más confianza. Y mi familia puede tener más confianza a la hora de que yo vaya al lugar. Porque la verdad es una lotería, te puede tocar cualquier cosa. Te pueden poner fotos bonitas, pero al final llegas ahí y la experiencia puede ser atroz. O puede ser lo contrario, tú puedes ver fotos que no son tan buenas, pero la experiencia puede ser sumamente gratificante y te puede cambiar la vida. Hay de las dos. Están en fiesta, ¿eh? Acá se acaba el video y espero que les haya satisfecho con todas las respuestas que le dí a sus preguntas, a sus dudas. Y si tienen más preguntas, todavía hay dudas, coméntelas aquí que puedo hacer otro video más respondiéndole más. Porque yo sé que con el tema este de viajar gratis o viajar solo, viajar por primera vez o primeras experiencias, es complicado porque uno busca la mayor cantidad de información para irse más seguro. Aparte para decirle a tu familia, mira, este chico lo ha hecho, este chico lo ha hecho yo, Henry, ¿cómo están? Y se puede hacer, la verdad. Yo soy un chico normal de Perú que le gusta viajar y encontró maneras de viajar por todo el mundo con un presupuesto bastante bajo. Díganme ustedes qué piensan, díganme ustedes qué les parece. Yo sé que este video salió pues de todo lo del tema de Nueva York, de la pandemia, del coronavirus, de viajes, pero tenía que hacerlo porque tenía muchísimas preguntas y no quería dejar a la gente colgada con estas preguntas sin dudas. Y una vez que acabe este tema de la pandemia, que yo espero que todo el mundo esté bien y se acabe pronto, pues todos volvamos a hacer lo que más nos hacía felices, que para mí es viajar. Y espero que para ustedes también, si está bien este video, espero que les vaya bien, chicos, nos vemos. Y volvemos con el programa regular en Nueva York, porque ya estamos abriendo acá, ya comenzó a abrir los restaurantes y ahora tengo que buscar trabajo. Así que les voy a también mostrar cómo se busca trabajar acá en Nueva York, porque la verdad son tres meses sin hacer nada y ya me está acosando. Nos vemos. Dale me gusta, suscríbete, comenta, bla, bla, bla.